Bienvenidos al módulo 3, Introducción a la Auditoría de Sistemas de Gestión de la Inocuidad y Calidad de los Alimentos en la Producción Primaria. Del curso Formación de Auditores de Inocuidad en Sistemas de Producción Animal en Bovinos, Porcinos, Aves y Sistema HACCP. En este módulo tocaremos tres temas importantes. Entonces, estos temas están enumerados con las siguientes características. Aspectos generales de los sistemas de aseguramiento y gestión de la calidad e inocuidad, buenas prácticas pecuarias y finalizaremos con un caso práctico o casos prácticos de buenas prácticas pecuarias. Bien, para poder abordar el módulo 3, vamos a empezar con conocer las tendencias de nuestro consumidor. El mundo es de los compradores, es de los clientes. Ellos van a marcar qué consumen, qué productos cumplen sus expectativas y por cuáles de ellos van a pagar. Bien, entonces, para entender al consumidor de la carne, tenemos que hablar de una evolución en el consumo de este producto o de estos productos alimenticios de origen animal. En los 60's, la palatabilidad, la terneza, el sabor y la jugosidad de la carne era algo que en ese tiempo era lo más importante que tenía que tener en un producto cárnico. En los 80's, las grasas y sus efectos en la salud humana empiezan a tomar un papel importante. Entonces, nuestro consumidor cambia, evoluciona, pero a diferencia de muchos de nosotros que tienen una memoria corta y que olvida, nuestro consumidor no olvida, acumula sus demandas. Entonces, quiere en los 80's, una carne sabrosa, con muy buena suavidad, pero poca grasa y ¿por qué? Porque tiene efectos en la salud, en su salud. Entonces, nuestro consumidor no olvida, nuestro consumidor acumula sus demandas. En los 90's, la inocuidad de los alimentos es fundamental para el desarrollo de los mercados y el consumidor nuevamente no olvida, quiere carne tierna, sabrosa, jugosa, con poca grasa, pero además inocua. Durante este módulo estaríamos hablando de definiciones de inocuidad. Que bueno, en alimentos es la característica que ese alimento no nos enferme, que no produzca una enfermedad hacia quien lo consume. Lo hablaremos con más detalle un poco más adelante. Bien, actualmente la trazabilidad, el respeto del medio ambiente y el bienestar animal son cosas que a nuestro consumidor empiezan a preocuparle o que ya están muy interesados en que haya ese respeto de los productores hacia los animales, porque los animales van a darnos sus productos o subproductos para el consumo de los humanos. Entonces, nuestro consumidor no olvida, acumula. El consumidor global de alimentos está preocupado porque los ingredientes que consuma sean productos saludables, sean productos sanos, que el producto sea inocuo, que los ingredientes no nos causen algún daño o alguna enfermedad por una transmisión de patógenos a través de los alimentos. Los alimentos, alimentos muy procesados, tampoco les interesan mucho a los consumidores actuales. Les preocupa saber que hay buenas prácticas agrícolas utilizadas en sus alimentos, que los químicos y las toxinas que pueden venir en latas o en contenedores. Y en suma, les importa mucho no enfermarse al comer alimentos. Entonces, ellos consideran que la confianza en los alimentos es fundamental. Saber que lo que voy a comer no me cause daño es sumamente importante para el consumidor. Bien, en la actualidad, la seguridad de los alimentos y el bienestar animal se han convertido en temas de interés para los consumidores y por ende, por ende, para los mercados nacionales e internacionales. En el caso de la seguridad de los alimentos y para los productos de origen animal, se podrían identificar o se pueden dividir tres tipos de peligros, que son peligros químicos, peligros biológicos y peligros físicos. Entonces, en la producción primaria, estos tres puntos o estos tres peligros pueden ser controlados, llevados a disminuirlos o eliminados completamente, si podemos implementar acciones que nos permitan este control. Y las estaremos viendo durante este curso. Bien, referente a los peligros químicos, es toda sustancia natural o producida por el hombre que está presente en concentraciones suficientes para causar daños a una persona que consume este alimento. Los ejemplos de sustancias que podrían ser peligrosas en concentraciones altas en la producción de carne incluyen a los insecticidas, herbicidas, paraseticidas y antibióticos. No perdamos de vista que insecticidas para el control de plagas o control de los granos que se están almacenando, que no se insecten o que no lleguen a tener plaga, puede pasar también hacia el consumo de este animal y puede llevarlo en la carne del mismo, herbicidas que campos de cultivo cercanos a nuestras unidades de producción primaria puedan pasar y el no respeto a los tiempos de retiro en caso de parasiticidas y antibióticos. Los peligros biológicos. Un peligro biológico es una bacteria, un virus, un protozoario, un moho, un parásito, que puede causar enfermedades a través del consumo del producto de origen animal. Y bueno, estaremos viendo en cada uno de los módulos, tanto de aves, de cerdos, de bovinos, cuáles son esos parásitos característicos a esa especie y que nos puedan dar como resultado un peligro para el consumidor. Peligros biológicos. Los ejemplos de peligros biológicos que pueden relacionarse con la carne de cerdo incluyen atriquina, latenia solium, toxoplasma y salmonella. Para la carne de bovino tenemos documentado a Salmonella, Escherichia coli, O157H7, Tenia saginata. En el pollo, en la carne de pollo, tenemos a Salmonella, Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Clostridium perfringes. En el huevo, tenemos identificado científicamente la posibilidad de tener peligros de Salmonella. Bien, los peligros físicos. Un peligro físico es todo objeto o material extraño en un alimento que podría causar enfermedad o lesión a una persona que consuma este producto. En la producción de carne, las agujas rotas en una canal es un ejemplo de un peligro físico. También hay otros ejemplos, por ejemplo, en bovinos han detectado en las empresas empacadoras, con los detectores de metales, separar de las lenguas de los bovinos pedazos de alambre que al estar chupando los alambres que están cerca de ellos, pueden incrustarlos en su lengua y que esta lengua que va a ser para consumo humano, en algún momento pueda llegar a lastimar a una persona que lo vaya a consumir. Ahora, este tipo de peligros, los peligros físicos que pudieran decir, bueno, es una aguja, es una aguja que puede causar un daño en la boca de un consumidor y que es un peligro que se evalúa en los embarques que se exportan a otros países. Entonces, la presencia de una aguja en un contenedor de carne es motivo de devolución, de decomiso o de pérdida del embarque.